Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Sajo Narco y le doy la bienvenida a un nuevo gameplay en español, en este caso del Vigor. Un juego que salió para consolas en 2019 y que hoy, 16 de mayo del 2024, llega a PC como acceso anticipado. Pero, ojo al dato, porque ha llegado de pago a acceso anticipado en el cual tenemos que pagar 20 euros. Pero no obstante, luego de publicarse la versión completa, Vigor pasará a un modelo gratuito. Es decir, que si te lo quieres comprar ahora, básicamente vas a pagar, pero luego va a estar gratuito cuando esto termine. ¿Cuánto tardará? No lo sé, puede ser un par de meses, un año, no tengo ni idea. Si realmente quieres saber qué es Vigor, pues te hago un breve resumen. Y básicamente es un Extraction Shooter en el cual debes de entrar a un mapa, intentar saquear y con lo que estás saqueando, mejorar todo lo que tienes a tu alrededor, como tu casa. Tenemos un refugio en el cual podemos guardar el loot que hemos extraído y aparte podemos mejorar cultivos, alijos y un montón de cosas más. En el juego contamos con la RAID, que es full PvP y nada de IA. No hay absolutamente nada de inteligencia artificial, lo único que nos vamos a encontrar en todo momento son jugadores, es PvP. Después también tenemos un modo desafío que viene a ser como una especie de cota. Y luego no sé si hay otro modo, ese la verdad es que no lo he probado, pero estos dos sí que los he probado. Así que amigos, vamos a echarle un vistazo para que lo vean mejor y por supuesto le iré explicando a medida que vamos jugando. Y este es nuestro refugio, tiene esas cositas porque ya yo estuve mejorando el refugio porque lo estuvimos jugando en directo. Les recuerdo que hacemos directo todos los días por la plataforma morada y por la verde. Y en este caso estuvimos dándole mandanga y este es el resultado por ahora de la base. Pero si tabulamos y le damos a esta parte de aquí arriba, tenemos la opción de construir. Y esto es lo que yo les quería comentar. Si por ejemplo clicamos aquí, fíjate que para la construcción me pide piezas de metal 160 y 30 productos químicos. Si yo por ejemplo ahora le doy, en teoría mejoraría la casa. Y aquí está. Le damos a continuar y aquí tenemos la cinemática. Listo y nos pone a la derecha pues básicamente como era antes la base y como es ahora. Está bien. Y así es prácticamente con todo. Si ahora queremos mejorar el destilador de agua, pues básicamente nos pide 160 vidrios y 120 productos químicos. Ahora por ejemplo podríamos mejorar esto que no lo tenemos. Y aquí lo que nos dice esto que es una ratonera. Y dice genera 4 alimentos cada hora. Vale, perfecto. Pues le damos aquí y la construimos. Perfecto. Y así podemos hacerle hasta 13 mejoras. Y luego por ejemplo tendríamos la antena. Que la antena dice que esto 3,96 coronas diarias. No está mal. Y poco a poco las vamos mejorando y vamos recibiendo cositas. ¿Qué nos hace falta? Piezas de metal. ¿Dónde conseguimos todo lo que nos hace falta? Pues dentro de la raid. Le damos al mapa. En este caso con el tabulador. Y le damos a encontrar. Encuentro en modo de juego. Tiroteo que viene a ser un cot. Y eliminación que nunca lo he probado, la verdad. Pero en este caso en encuentro es una raid normal de toda la vida. Que es la que encontramos el loot realmente. Y lo que tenemos que hacer es entrar a lo Tarkov. Saquear y salir. Con la base tenemos un montón de cosas que poco a poco vamos a ir mejorando. Mira, por ejemplo tenemos el jardín que está a 0 de 13. La jardinera 2. Después tenemos por ahí el tema de la radio. Tenemos el tema de la pesca. Creo que es aquello. Tenemos un montón de cosas que podemos ir mejorando poquito a poco. E inclusive contamos con un campo de tiro que no está nada mal. Y aquí es donde podemos practicar la puntería sin gastar ningún tipo de munición. Y probando un montón de armas. Pero esto es en nuestra base. Así que vamos a tabular. Y le vamos a dar a encuentro. Y vamos a darle mandanga a esta partida a ver qué es lo que nos sale. Esto yo no lo entendía muy bien. Y básicamente fijarse aquí. Estos son mejoras que va haciendo los jugadores. Y va mejorando más botín. Esto significa a que mejora el botín del encuentro para todos. O sea, para todos el botín encontrado. Luego este, por ejemplo, es para mejorar el loot de las entregas. Y este es para tú asegurarte el equipo. Si tú le das aquí y le das aquí y te matan, no pierdes absolutamente nada. Esto no es recomendable porque el dinero obviamente va bajando. Y al final el loot... Bueno, no sé si es recomendable o no. Yo personalmente no lo hago. Porque vamos perdiendo bastantes monedas. En este caso sí lo he asegurado para que lo vean. Y en el hipotético caso de que me eliminen, no perdemos nada de lo que tenemos. Vale, pues ya empieza la partida. En este caso, por ejemplo, para que entiendan un poco mejor el mapa. Estas son las extracciones. Todos estos puntos son las extracciones. Hay veces que te van a salir bloqueadas y aquí te sale algo al lado. En este caso dice que para salir de aquí necesitamos combustible. Para salir por esta salida. Y otra cosa súper, súper importante. Es que básicamente estas flechitas rojas indican que la tormenta de gas va a venir por aquí. Por lo cual la idea es lootear lo más cercano posible y extraer. Y seguramente vayas a tener pvp. Vamos a ir nosotros con cuidado porque seguro, seguro vamos a encontrar pvp. Debo decir que el gameplay, tío, me parece muy raro. A la hora de apuntar y todo, es todo rarísimo. Pero bueno, y gráficamente... Teniendo en cuenta, sí, que es un juego bastante antiguo. En verdad es que me parece un poco otra quiñola, eh. Honestamente, lo que ha hecho aquí un poco bohemia. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. O al menos la sensación que me da. Un juego que ya lleva desde el 2019 en consola. Y de repente sale en PC como acceso anticipado, no sé. Todo un poco raro. Vale, aquí podemos... Dice, se añade munición a la entrega aérea, ¿vale? Todo lo tenemos que ir saqueando. Todo lo que vemos, todo lo que vamos viendo... ¡Eh! Qué susto, que no lo había visto. Estaba explicando las cosas. Todo lo tenemos que ir saqueando. Este player también, le damos a la F y no lo llevamos todo. Ahora, creo que era la... A ver, no tenemos cura, ¿no? No, no tenemos cura. No tenemos ni una cura, ¿verdad? No, gente. A ver, en el 5, no. No tenemos cura. Vamos a intentar saquear esta zona, a ver. Encontramos. Vamos a recargar su arma. El ruido, como cualquier extracción shooter, es súper importante. Vale, ahí hay gente. Acaba de pegar un tiro. ¿Me sonará la alarma? Sí, me ha sonado la alarma. Me cago en 10. Ya saben que estoy aquí. Ese me sonó a rifle, ¿eh? El que ha pegado el tiro sonó a rifle. Sigue disparando. Sigue disparando, parece. Según tengo entendido, en este juego hay bastantes camperos. Debo decir que la caña que le estuvimos dando a nosotros en el directo nos encontramos con bastantes literal metidos en un seto tumbado. Pero bueno, al final es una forma de juego. Y cada uno juega de su manera. A mí personalmente no me gusta, pero... Es lo que hay. Es lo que hay. Lo cierto es que también los que van como yo, solemos ripear bastante. Porque ahora mismo estoy con un tío que ha tirado con un rifle y yo moviéndome aquí en medio de esto. Vale, alarma por ahí, vamos. Eso es un player, ¿eh? Lo que me preocupa es que llevo poca vida. Porque esta vida se nota mucho en un PvP. Y ese teléfono que suena, creo, no estoy del todo seguro, pero creo que son players que básicamente te están invitando a PvP-ar. O eso es lo que me han dicho los directos. No estoy del todo seguro de si es eso o no. Vale, la alarma tuvo que sonar por ahí. Aquí no traigo mucha cobertura, ¿eh? Vale. A ver, vamos a marcar la zona a la que me quiero dirigir. Tenemos una zona de extracción aquí. Pero para hacerlo un poco más largo y buscar luz de camino vamos a extraer en esta zona. Que no requiere nada, ni combustible ni nada. Debemos de tener cuidado porque ese tío sonó la alarma y es posible que esté por aquí, rateando, esperando que venga alguien. Y no quiero ser yo el único colgado. Vale. Lo malo que sí, nos vamos de aquí ya. Bueno, tenemos un pueblito ahí adelante. ¿Qué fue eso? ¿Qué demonios fue eso? Acabo de escuchar un ruido. No sé si en el juego hay granadas, ¿eh? Pero vendrían de lujo. Vale. Vámonos aquí arriba a ver qué tenemos aquí. Me ha descubierto sueños rotos. Vale. Me llevo el combustible. Me llevo el cristal que viene de lujo para la base también. Me llevo esto también. Y esto. Vale. Vale. Aquí munición. Oh, hasta un arma, tú. Pero no me la puedo llevar. Solo puedo llevar dos balas. O sea, dos armas. Y estos son para armas pequeñas. Pistola o cuchillo. La verdad que esa no la tengo, ¿eh? No sé cómo es. Esta creo que es la que es como soviética, me parece. Mira, más combustible aquí. La zona de extracción Ya está aquí, que es esa que está ahí Vale Esto por aquí también está saqueado porque veo puertas abiertas Y todo Tiene pinta de que esta zona está Campeada No lo sé, me da la sensación Esto está saqueado A ver Vale, me llevo esto Voy a ver si puedo saquear este vehículo Listo La verdad, tío El juego A mí personalmente lo veo raro Me podría ir ya Si quisiera Que conste Ahora debe caer la entrega aérea Ahí ¿Qué llevamos de loot? Bueno, no vamos nada mal Vámonos de aquí Que vamos con bastante loot Está bien Que esto no es todo Nos viene de lujo para la base Y para todo He hecho en falta Mirar para atrás con el alt Tipo de Aizeta O lo que sea Vale La zona de extracción Simplemente te pones aquí Y es como si te fueras Caminando Básicamente Y extraemos Listo Y esto es lo que hemos extraído Así que Le damos a continuar En total Hemos causado Una baja Y tenemos 15 en total En todos los tiempos Tiro de la cabeza 4 Y el valor de recursos conseguidos 36.416 Le damos a continuar Y volvemos a refugio Hemos completado Uno de los objetivos Así que le damos a la T Mantenemos pulsada Ah, mira Pues sí Había engranada Y por haber completado esto Pues notan todo este tipo de recompensa Y ahora dice Encantador Emplea cualquier gesto Tres veces En una misma partida De tiroteo O eliminación Ojo, eh Hermanos Espero de verdad Que les haya gustado Yo sinceramente Honestamente Cada uno por supuesto Que haga lo que quiera Y demás El juego Tened en cuenta Que en un futuro Va a salir Gratis Así que Darle tiempo No sé Lo que yo creo Y a cada uno Por supuesto Que haga con su dinero Lo que quiera Pero tened en cuenta Que sale gratis Y que el juego Realmente estás pagando Por un early Que luego va a pasar A ser gratuito Señores Espero que les haya gustado Recordarles Que todos los días Estamos en directo Por la plataforma Morada y verde Así que nos vemos Un saludo Un abrazo Y hasta la próxima Adiós